¡Qué rico, Dios mío, que se va a celebrar en este Palacio Provincial, como es tradicional todas las Navidades, desde el viernes 12 hasta el domingo 14, si no se agotan antes los productos, que es lo que suele pasar! 3.500 kilos de repostería navideña, preparada en 12 conventos de la provincia de Cádiz, se ponen a la venta desde el viernes 12 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en la Diputación de Cádiz. Y aquí hay, por eso digo, hay dos actores principales. Uno son las monjas, que elaboran los productos, y otro el pueblo de Cádiz, que lo toma como suyo. Vizcochadas, sultanas, alfajores, roscos de anís, mazapanes, pestiños, el licor rompope, hojaldrinas, tocinos de cielo, mermeladas, magdalenas, polvorones, pan de Cádiz... Delicias de los obradores de los conventos que conformarán una nueva edición de ¡Qué rico, Dios mío! Abre el viernes 12 a las 6 de la tarde en Diputación.